Y agrandar el corazón, ensanchar el corazón. Todos, yo el primero, soy prisionero del egoísmo y el materialismo. ¿Cómo expandir en estos tiempos el ponerse en el lugar de los demás para agrandar el corazón? Vittorio Irolamo decía que a veces tenemos tantos bienes que comenzamos a destinarle tiempo a cuidar esos bienes y nos vemos privados de libertad. Se nos olvida destinarle tiempo a los demás. Ni siquiera alcanzamos a disfrutar de esos bienes, los acumulamos. La sociedad nos ha llevado a exacerbar también la competencia. Competimos, nos hacen los rankings. Ustedes también son víctimas de los rankings como colegios. Todos los colegios son víctimas de los rankings. Y si en el ranking ustedes bajan, los van a castigar. Los van a mirar con sospecha, los papás, las mamás. Ustedes mismos se van a juzgar con sospecha. Pero ¿dónde está el ranking de los valores? ¿Dónde está el ranking de la convivencia social? ¿Dónde está el ranking del objetivo de la educación chilena? En los indicadores que ponemos para evaluar la educación chilena, el 67% de los indicadores son algo que no se relaciona directamente con el fin de la educación chilena. Se relaciona tangencialmente. Y dejamos en los otros indicadores, en ese otro 33%, aquello que se relaciona profundamente con lo que queremos con la educación. ¿Cómo expandir en estos tiempos el ponernos en el lugar de los demás? La sociedad, ¿no es cierto?, no ha llevado a esta competencia que nos aleja de los demás. María Montessori, esa gran educadora, pero que era psiquiatra infantil, decía que Mientras más eduquemos en nuestras escuelas para la competencia, más vamos a educar para la guerra. Mientras más eduquemos para la cooperación, más vamos a educar para la paz. Mientras más, agrandemos nuestro corazón, entendamos que la cooperación mutua, la solidaridad, es lo que moviliza al final la evolución humana. No la selección y la mutuación, como decía Darwin. Eso es uno de los elementos de la evolución. Pero el verdadero elemento de la evolución humana es la cooperación. Nuestra cultura también nos ha demostrado que el único camino en la realización es el llamado éxito. Y se dice los exitosos, las exitosas. A mí muchas veces me han invitado y siendo una persona de éxito. Y me río y digo, yo no soy una persona de éxito. El éxito es consecuencia de la excelencia. Y la excelencia es un trabajo de todos los días. Aristóteles lo señalaba, no es un evento de una vez, es un hábito. Y la excelencia se vincula con tu don, con tu habilidad. Y yo no tengo toda la vida, no soy un pulpo de habilidades, tengo una habilidad. Que para agrandar mi corazón la tengo que llevar al extremo para ponerla al servicio a los demás. No quiero entrar en la laborágine del éxito. Que está vinculado a la posición de bienes, al consumo, al estatus, al poder, dinero e influencia. No quiero entrar en esa laborágine, no me quiero ahogar como ser humano. Quiero ser excelente. Y como más de algunos me han escuchado y los estudiantes me han escuchado, porque les he hablado varias veces de esto cuando me ha tocado visitar los colegios de ustedes. Esto lo aprendí de golpe. Un día que mi entrenador, cuando crucé la meta, saliendo campeón nacional de los 1500 metros de obstáculos a los 15 o 16 años, no me felicitó. Me felicitaron todo en el estadio nacional. Pedro Pablo, y que ustedes lo recordarán los más viejos, ese periodista deportivo alto, hermano de Pablo, me felicitaba y me subía y me abrazaba. Y mi entrenador no me felicitó. Y me acerqué a él. Estaba en la curva del estadio nacional. Y le dije, pero vato, ¿por qué no me felicite? Y me mostró el cronómetro. Y me dijo, se acabó. No te lo voy a explicar 20 veces. Me dijo, ya te lo he explicado tantas veces. Tú nunca compites contra los demás. Compites contra ti mismo. Yo no quiero que tú seas exitoso. Quiero que seas excelente, me dijo. Quiero que lleves tu habilidad como deportista al extremo. Y hoy día, como viste que ibas ganando por una gran distancia a la segunda persona, en los últimos 300 metros donde nadie te gana, donde corres a una velocidad extraordinaria, te conformaste con correr lentamente. Eres un mediocre, no eres un excelente. En el mundo mucha gente te va a ganar. Yo tenía grandes competidores colombianos que estaban al lado mío, con la misma marca. O africanos, ¿no es cierto? Que seguramente ya en mi edad estaban teniendo mucho éxito. Pero tú vas a llegar feliz y realizado a la meta, me dijo él. Cuando cruce la meta, di lo mejor de mí mismo y hubo otras personas que tenían un don mayor. Mayores habilidades, mejor entrenamiento y me ganaron. Pero es una gran satisfacción si di lo mejor de mí mismo. Excelencia y gratuidad. Mi excelencia cuando yo pongo mi don al servicio de otros, por supuesto que lo pongo gratuitamente. Puedo recibir compensaciones económicas, por supuesto que sí. Pero la mayor nobleza, ¿no es cierto?, está en que no lo hago por esas compensaciones. Lo hago por la dignidad humana.